Gini 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 Te lo juro moriría si no me desistes si Gini 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 ¿Por qué no vas conmigo a bailar? Gini 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 ¿Por qué no vas conmigo a bailar? Gini 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 Algo tengo que pedirte y no me lo podes dejar Gini 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 te voy a llevar a un hotel Gini 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 G Son los dos ¡Chicilé! ¡Vamos, chico! ¡Chicilé! ¡Chicilé! ¿Por qué no vas conmigo a bailar? ¡Chicilé! 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 ¿Por qué no vas conmigo a bailar? ¡Chicilé! ¡Chicilé! ¡Ah! No tengo que pedirte y no me lo podés pegar ¡Chicilé! ¡Chicilé! ¡Te voy a llevar a un hotel! ¡Chicilé! 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 ¡Te voy a llevar a un hotel! ¡Chicilé! 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 Gracias.